No es un secreto que Jorge Rial, 57, pretende casarse con Romina Pereiro, 39, y de hecho en una nota reciente confesó que la boda podría concretarse en 2019. Claro que para cumplir con los rituales tradicionales, al conductor le faltaba el paso del compromiso, y lo dio nada menos que en la cena familiar de Nochebuena. Así lo contó el conductor de intrusos, luego de que Marcela Tauro lo sorprendiera al aire al poner en evidencia el flamante anillo plateado que lucía en el dedo anular de la mano izquierda. Me comprometí el 24 a la noche. Le pedí la mano a Romina, pero antes a su mamá, a sus hijas y obvio a Rocío. Nos comprometimos cerca de la medianoche, confirmó Rial. Ante la duda de Tauro, el periodista contó, las alianzas las elegí yo. En mi alianza está el nombre de ella, y en el de ella mi nombre. Es de oro blanco, muy simple. Yo ya pasé esa etapa y ella es tranquila, así que no hicimos ninguna locura ni tapa de revistas. Luego, Jorge detalló el momento de su propuesta, estábamos todos terminando de comer, pedí a todos que nos juntáramos y abrí un champán muy especial. Ahí le pedí la mano con mis hijas. Bueno, Morena está en Córdoba, pero con Rocío, Violeta y Emma. Romina no sabía nada. A la hora de pensar en su boda, comentó, si en 2019 será la fecha de casamiento. Los dos tenemos ganas. Al final, Jorge Rial reveló que le había robado un anillo a Romina Pereiro para acertar el talle y concluyó, me costó mantener el silencio, y ella que se había empezado a enojar porque yo decía en todos lados que nos íbamos a casar y a ella no le decía nada. ¿Qué le iba a decir? Que espere al 24 que se lo quería pedir delante de toda su familia.